Buenas noches, don Almacio. ¿Qué tal se encuentra usted hoy? Bueno, como siempre, de mal humor. Le iba a decir que me alegro mucho, que me iba a decir usted que muy bien, pero le está en mal humor y me alegro. Porque cada vez me parece que los españoles somos masillotas. Sí, eso sí es cierto. Que nadie reacciona para echar a los tipos de estos de una vez. Bueno, nosotros encantados de que esté usted de nuevo en este subprograma. Sí, perdón. Claro que igualmente. Gracias. Mire, don Almacio, como siempre, pues antes de entrar directamente a las preguntas, pues voy a hacerle una pequeña introducción. Ah, bueno. Usted dice en su libro, publicado en Unión Editorial, que se titula Lo que Europa debe al cristianismo, que en contraste con la democracia griega, que tenía como supuesto la esclavitud, dice lo siguiente. La idea democrática europea, no descansa en un derecho privilegiado por la pertenencia a una ciudad, brota de modo natural de la concepción cristiana de, esto lo voy a reiterar en mayúsculas, la libertad como una propiedad, no un derecho de todo ser humano. Esto parte de la idea de que el ejercicio del poder político es un servicio al bien común. Y de acuerdo con la frase que decía Danilo Castellano, el bien común es el bien de cada hombre en cuanto hombre y en cuanto bien de todo hombre común a todos los hombres. Don Almacio, en relación con la tradición liberal, o quizás mejor dicho, que es lo mismo, con la tradición de la libertad, ¿qué le debe Europa al cristianismo? Pues le debe ser Europa, porque con la tradición griega y la tradición romana, que sí, que son influyentes, que son, igual que le hay que descartar también la influencia islámica y la céltica o la escribiera antes, todo eso, pero si el cristianismo no hubiera sido nada, porque el cristianismo es la religión de la libertad. Guste o no guste, se sea creyente o no sea creyente, la idea de libertad, tal como la entendemos más o menos hoy, porque todo el mundo no la entiende igual, lo cual no quiere decir que no se va a hacer la libertad, cuidado, la libertad empírica, concreta, experimental, depende de muchas circunstancias, el yo soy yo y mi circunstancia Ortega, y por ejemplo los españoles pues tendemos a entender la libertad de una manera, los alemanes de otra, los norteamericanos de otra, siempre la misma concepción cristiana, que implica, porque la concepción antigua de los griegos y romanos, que hablaban también de las libertas, los griegos hablaban de las libertas, los romanos, y en la oncería hablaban los griegos, de la palabra griega, pero se refería a los que no eran esclavos o siervos, los que no estaban sometidos a otros, esos eran los libres, una libertad puramente exterior, en cambio la libertad cristiana, es la libertad interior, más la exterior, es decir, el homo interior, y el homo exterior, de que hablaba Saragustín, porque ellos, sí, Platón, con su idea del alma, etcétera, pero no tenían clara la idea de libertad, fuera de la cultura cristiana, es más, el que tenga interés en esto, que había un libro que me parece que ya he citado alguna vez, bueno, a lo mejor ha sido en otro sitio, Ronald Stark, Stark, S-T-A-R-K, de Víctor Eorriso, La victoria de la razón, de Víctor y... ¿sabe escribirlo? Sí, 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 ya lo hemos citado alguna vez, sí. Sí, que lo he citado alguna vez, que después de leer, no sé cuántas, él habla desde el punto de vista económico, sobre todo, pero le interesa la idea de libertad, libertad económica, que es una parte de la libertad, el siervo, por ejemplo, no tiene libertad económica, el siervo también tiene libertad económica. Y entonces, después de leer, asegura que en ningún idioma hay un equivalente, o había, antes del cristianismo, había la palabra libertad, tal como lo entendemos en Europa, con todas las variantes que requieran. En ninguna parte existía el equivalente a la palabra libertad. Y, desde luego, se ha divulgado, como se divulga hoy, todo el mundo habla en China, en los países totalitarios, en Cuba, en... Sí, hablan también de la libertad, en el sentido en que ellos la entienden, claro, que eso debe ser al superior, etcétera, al que manda, pero hablan también de la libertad. Todo el mundo habla hoy de la libertad, igual que todo el mundo habla de la igualdad. La igualdad es también algo que introduce el cristianismo. Es verdad que hubo esclavitud durante mucho tiempo, pero también hubo los siervos en la Edad Media, etcétera, etcétera, pero al final de la Edad Media, es cierto también que la esclavitud prácticamente había desaparecido en toda Europa. Se volvió a resucitar con el descubrimiento de América, y entonces, porque ahí los ingleses sobre todo vieron un gran negocio, ingleses, portugueses también, hay que decirlo, y otros, también españoles, hubo que se dedicaron al negocio de esclavos, pero había desaparecido prácticamente toda Europa debido a la idea cristiana de la libertad, porque eso implica que todos los hombres son iguales. Es más, hay dos eslavos, los dos eslavos, dicen que el hombre, más bien que hombre, es teo hombre. Se decía ya en tiempos, se decía ya, bueno, no me acordaba, ya en la Edad Media, se decía que el hombre es un pequeño dios, el hombre es petit die, es una frase que se divulgó mucho en la Edad Moderna, una frase de Lainiz, pero hay muchos que hablaban del hombre como un pequeño dios. No dios creador, pero sí el dios que puede crear también, pues lo que ha creado gracias al cristianismo en Europa, que es crear el derecho, crear la política misma, crear, pues la política no existe por el inventar los griegos, pero la creación griega, la política tal como la entendemos, es la política que busca el bien de todos, el bien de la polis, o el bien de, a lo mejor, nada más de los que son ciudadanos como las ciudades griegas, que eran una minoría entre miles, pero que es el buscar el bien común de todos. Eistó Platón y Aristóteles, sobre todo Platón, habla de Tonagazón, el bien común común, etc. En este sentido es por lo que yo digo que la idea de libertad es algo propiamente europeo, y por eso el cristianismo es revolucionario, ha sido y es revolucionario, ahora mismo está achicado, pero es revolucionario. Hay un estudio que también me parece que hiciste alguna vez un ensayito pequeño, de Benedetto Croce, que pueden verlo en internet, que tenga interés en esto, ¿per qué? ¿Perché? No voy a decir, a ver si me sale, literalmente en italiano, ¿perché? ¿Non posiamo, posiamo, otros veces, ¿non dirci cristiani? ¿Perché non posiamo non dirci cristiani? estaría tan mal pronunciado porque yo me lo sé muy malos no puede ver el internet el que le interese que Benedicto Corocha además era agnóstico, no era creyente pero como digo, todo esto vale para creyentes y no creyentes, es un hecho histórico no se trata de ser creyente o no creyente, es un hecho histórico y por eso es la la religión cristiana es revolucionaria porque claro, revoluciona todo el mundo de creencias procedente del mundo mítico es que el hombre lo que se considera la libertad en algún sitio es la libertad de los que tienen esclavos o que tienen siervos es una libertad por sí misma, en cambio el hombre cristiano es libre, es más la iglesia hay una frase que es dogmática se puede decir que es dogmática de de internis neque eclesia sobre lo interno ni siquiera la iglesia el interior no se puede meter la iglesia es decir, la iglesia si prescribe dogmas prescribe una conducta, etc. pero el cristiano puede pecar o ponerse a la iglesia por ejemplo o ser ateo o ser como atirar la iglesia o ser laico o lo que quiera porque es libre la iglesia lo reconoce lo que pasa es que la obediencia a la iglesia en ese sentido es una obediencia quiere decir libre hasta el pecado mismo es una prueba de la libertad humana de que la iglesia no puede impedir el pecado no puede prohibirlo como como se prohíben los delitos por ejemplo porque en todos los estados nuestros gobiernos prohíben los delitos el nuestro ya parece que no que tampoco el delito ya nada ni o es lo que le lo que le parece que es un delito a Pedro Sánchez o algo por el estilo porque aquí esto ya es un anarquismo intelectual de todo tipo anarquismo en el mal sentido no en el buen sentido el mal sentido de que aquí el que como en todos los países totalitarios el que manda hace lo que le da la gana y se le contradice se le contradice bueno pues eso es lo que quería está contestada la pregunta yo lo quería hacer una observación don Dalmacio porque claro Europa no es la Unión Europea evidentemente es una administración pero claro es que la Unión Europea es hoy la Unión Burocrática Europea sí claro pero y hay quien dice que es la UERS la Unión la Unión Europea de la República Socialista Soviética pero es que es que es que precisamente ni se menta ¿no? la cristiandad ¿no? en la en la constitución y en el cristianismo deriva lo que mantiene hoy la Iglesia Europea la ONU etcétera porque es la lucha contra la libertad claro en vez de ser factor poesionador europeo la cristiandad ahora se la borra y por lo tanto pues desaparece también la libertad ¿no? la libertad por ejemplo no es que la libertad es la libertad liberticida como por ejemplo aquí nuestro don Pedro Sánchez y compañía de que quieren que los niños pues pueda la libertad de la pederastia que puede ser pederastatismo y si ya no es la cristiandad ese factor político que cohesionaba Europa ¿qué factor político puede haber que cohesione verdaderamente el poder del nihilismo el nihilismo la religión de la nada ¿no? o de la voluntad una religión del poder porque no cree se cree en nada que todo vale la libertad es irresponsabilidad la libertad la otra cara es la responsabilidad es la libertad es decir cuando yo actúo cuando yo hago algo tengo que pensar si hago daño a otro si perjudico a alguien al bien común etcétera pues no ahora la libertad liberticidad todo el mundo hace lo que le da la gana eso sí la voluntad de poder tiene que estar detrás de los que mandan por eso los estados hoy tienen que ser todos totalitarios y veremos lo que pasa en Norteamérica que ahí está la cosa que podría ser una salvación contra el totalitarismo si efectivamente se impusiera o Trump o sus partidarios quien fuera que ahí quieren ahora como de Santis ha ganado desproporcionadamente vamos normalmente por otra parte frente a sus rivales en Florida hay quien quiere contraponer de Santis a Trump lo que están haciendo los demócratas para quebrar el partido republicano no lo sé lo que pasará no tengo ni idea yo creo que si se presenta a Trump pues a lo mejor ya va a ser presidente de Santis o yo que sé o a lo mejor se presenta a Santis pero eso podría ser porque Norteamérica que es la clave Norteamérica y Rusia que Rusia hoy no es es cristiana es religiosa no es cristiana lo repite Putin que en el ejército pues se ha introducido que las ceremonias religiosas son obligadas siempre es verdad que hay 70 años de marxismo y lo que ha venido después que todavía está bandido ahí pero que era ateo pero eso no tiene que ver además hay que entenderlo el mismo bolchevismo hay que entenderlo desde Rusia de lo que podríamos decir metafóricamente el alma rusa el alma rusa es profundamente cristiana y por eso y eso explica precisamente en parte la revolución rusa como el cristianismo no consigue que era la religión de los zares también no consigue la igualdad ni la libertad ni etcétera de los religiosos de los siervos la mayoría de los rusos porque había Alejandro que según había liberado a los siervos pero bueno era un poco nominal etcétera entonces pues la revolución responde hay un libro que se está traduciendo me entero que se está traduciendo de Walter Schubach que también creo que la ver lo menciona alguna vez Walter Walter con W y luego Schubach S C H U D A R T Bar Walter Schubach hay otro libro que está ya traducido no me acuerdo donde me parece que es la editorial si lo buscan en internet que tenga interés en el internet que es un alemán que murió en el año 42 es un antinazi y él le explica bastante bien esta tradición de un libro que se titula Rostoyevsky Nietzsche y compara a los dos que dice que quiere decir que son los representantes uno Dostoyevsky del alma rusa y otro estoy sintetizando muchas palabras que a lo mejor son un poco adecuadas pero creo que no se entendemos y Nietzsche el alma occidental porque Nietzsche dice que Dios ha muerto pero agrega porque nosotros lo hemos matado hay un episodio que yo no se lo he contado alguna vez aquí que a lo mejor muchos lo conocen de que en el 1918 Antony me parece que se llamaba Antony el apellido el apellido era Nunes Chaski y por cierto murió cuando venía nombrado embajador a España en la segunda república en el camino murió en Francia pues este que era comisario no me acuerdo de qué en Rusia en la revolución Rusia ya se había ocurrido ya mandaba a los soviets y organizó un juicio contra Dios y resulta que el juicio popular empezaron ahí los tribunales populares y el tribunal popular condenó a Dios a muerte y al día siguiente al amanecer ejecutaron a Dios disparando un pelotón de soldados disparando contra el cielo lo que no se sabe si algún tiro le alcanzó a Dios eso pasó en España también en la guerra civil hay un libro de Ricardo de la Cierva que precisamente es historia de la guerra civil y aparece una portada precisamente en la portada aparece un Cristo y los milicianos fusilando a Cristo pues sí ahí acertarían más seguro y el sagrado corazón lo fusilaron también me parece el de los ángeles son pintorescas pueden parecer pintorescas pero reflejan un estado de espíritu una mentalidad pero bien en el caso de Rusia es porque tan profundamente porque según Dostoyevsky y según Yubar y según otros autores no es solo eso a Riegel que me parece que le he citado alguna vez también a Adriano el alma rusa es profundamente cristiana y entonces le irrita que no se realice el reino de Dios en la tierra de una vez Sí Dostoyevsky además en Los Idiotas sacaba Nechayev el del catecismo revolucionario y ahí esa vamos efectivamente al final lo que expresa el libro es que lo peor de todo era la ideología esa que les había entrado pues sí bueno la ideología que las ideologías sustituyen hoy a las religiones al cristianismo porque además las ideologías son propias de occidente no hay ideologías en los que hay varios sentidos de la palabra ideología cuidado una cosa es la ideología como ¿qué piensa fulanita y tal? bueno ideología no significa nada más que una palabra para indicar lo que piensa fulanita o la ideología cuando se habla de de la trama de ideas que compone la sociedad la sociedad tiene una ideología que la determina el etos que la determina el etos está determinado en el último análisis por la religión la que sea la musulmana la bandúo o la que sea sí pero el etos más que nada es espontáneo y evolutivo no como la ideología que viene claro porque el hombre es un ser moral el hombre es el único ser comparado con los animales pero que también aquí parece que los animalistas han conseguido una ley por la cual equiparan prefieren los animales quizás porque ellos los políticos nuestros son más animales que hombres quizás por eso y entonces han hecho una ley protegiendo a los animales que son superiores a los hombres al parecer bueno pero pero el hombre es el único ser que hace eso que puede que es un animal de creencias porque cree el animal no cree en nada es el instinto lo que leen es el instinto lo que se ha enseñado el instinto el heredado es la especie lo que hacen etcétera para defender para defender no creen tampoco no tienen entonces tampoco como no creen tampoco son creadores el animal no crea nada el hombre es creador crea cosas buenas y creen que son malas el hombre la técnica por ejemplo es una creación humana la ciencia es una creación humana la filosofía es una creación humana porque eso no existe así por así la misma religión es una creación humana digo la religión basada en una fe basada en la fe porque es que hay una hay algo que se pasa por alto y es que la fe en el sentido de creencia es más fuerte que la razón razonamos de determinada manera la que sea porque son educados porque porque creemos a partir de lo que creemos en el mismo discurso del método yo pienso yo creo no perdón perdón que al hablarme con yo soy porque pienso empieza creyendo que yo existo si yo no existo no pienso es una creencia que está detrás si viajamos a la coruña o viajamos al Japón es porque creemos que existe el Japón porque no se han estado nunca en la coruña porque no saben si existe la coruña nunca la han visto ni han visto nunca el Japón pero creemos lo que nos dicen de que existe la coruña que existe el Japón es decir está ahí un librito que no recuerda el autor es bastante bueno he estado hace muchos años en el Fondo de Cultura de Colombia el hombre un animal de creencias el animal de creencias tengo por ahí pero no sé lo voy a encontrar bueno además se interrumpen no merece la pena la creencia es más fuerte que la idea porque las ideas dependen de unas creencias lo de Ortega ideas y creencias que no lo explica mejor en el principio en Lainis etcétera etcétera las sociedades que es una sociedad es un conjunto de creencias de creencias organizadas por electos etcétera etcétera y luego sobre ellas aparecen ideas ideas de ocurrencia que a lo mejor son contrarios a las creencias pero parten de la creencia de oponerse racionalmente a lo que se cree ya en cierto modo la sociedad y el estado como artificios que son son creencias claro bueno la sociedad sí también son artificios son artificios el pueblo es el pueblo esto lo decía ya Parménides Parménides no hablaba de la nada hablaba del ser y del no ser razonando yo parto de la idea de que soy como diría Descartes que existo estoy en el sentido de existir yo soy yo existo pero como desgraciada afortunadamente tengo razón o tenemos razón pues podemos pensar no es no somos no existimos también que lo cual no tiene que ver con la nada la nada es un concepto cristiano no es precisamente porque la el cristianismo la idea de la divinidad es que Dios es creador el cristianismo parte de la creación como puesta a la nada Dios ha creado de la nada es decir Dios es superar la nada y crea lo que le da la gana hace lo que le da la gana pero por eso el cristianismo siempre está en lo de Nietzsche compañía lo decía Subiri es la posibilidad de la nada que venga la nada cosa que no ocurre en cualquier otra cultura o civilización si ahora hay nihilismo en la China o donde sea es por influencia cristiana porque el cristianismo se ha desbordado con la civilización cristiana sale de sus límites y está con la con la unidad del mundo y ya sale de sus límites y está en todas partes en China hoy se habla de libertad o de igualdad en el sentido parecido al nuestro pero una libertad coartada porque se quiere conquistar el reino de Dios realizarlo en la tierra también entonces allí se habla y entonces después se coarta la libertad se coarta la igualdad pero detrás está una idea cristiana el marxismo el marxismo sin ideas cristianas judeo cristiana no se entiende bien es inteligible aunque como negación si se quiere pero negación como se dice la religión es el opo del pueblo bueno de acuerdo es el opo del pueblo pero negando la religión por eso porque se ha conseguido que todo el mundo sea no es que se restauran el paraíso porque todas las ideologías todas ellas son utopías en el fondo son utopías hay una idea utópica que se quiere que se quiere realizar y el marxismo que es la más conocida por lo que el socialismo quiere realizar eso el reino de Dios en la tierra por recuperar el paraíso los mitos son muy importantes los mitos antiguos siguen muy presentes el socialismo quiere recuperar aunque no lo sepan la mayor parte de los socialistas por ella ni lo diría más ni lo diría Leni ni ninguno de esos lo ha dicho es la idea que hay detrás es recuperar el paraíso perdido de la tradición bíblica que se encuentra en todas las culturas y las civilizaciones la idea del paraíso perdido igual que se encuentra la idea de pecado se encuentra el pecado original se encuentra también en todas las culturas y las civilizaciones de una manera o de otra pero se encuentra según los antropólogos se encuentra en todas partes en fin mitos antiguos que siguen vivos eso de hoy de pensar que se puede partir de la nada es completamente falso el mismo que quiere partir de la nada está partiendo ideas muy antiguas ya pero quiero decir si la Unión Europea lo que prima es el factor económico y no hay un factor político porque ya no es la cristiandad sino que puede ser pues este nihilismo este humanitarismo esta utopía etcétera pues eso realmente cuando el factor económico se quiebre pues no tiene no tiene una cohesión ¿no? esa institución de la Unión Europea o no tiene un futuro muy más que la fuerza fundamentado más que la fuerza la fuerza es lo único que la mantiene de hecho yo creo que está empezando a pasar fíjense en todos estos populismos que están apareciendo en Europa y que están ganando elecciones no sabemos lo que pasará pero en Alemania hay la alternativa a Friedrich Deutschland que va mejorando posiciones quizás porque lo que ataca es la inmigración musulmana igual que los daneses que los suecos también que allí el que manda ahora es el partido democracia sueca me parece que se llama que es también otro partido popular popularista porque es la rebelión del pueblo contra las élites popularismos son rebeliones del pueblo contra las élites que se están dando gente que se está dando cuenta que las están explotando que le están tomando la pela el pelo y que no hay futuro para Europa y en Norteamérica también Trump el grupo de Trump es otro populismo que se está dando cuenta de que el estado profundo es una oligarquía financiera muy potente que les está explotando y tomando el pelo resucitamente no hay más factores habría que ver más detalles y hoy hay una situación revolucionaria en Europa la revolución está hecha en las cabezas de C. Ortega y yo bueno lo dice Slotter y lo dice Nail Ferguson lo dice mucho más en Europa la situación es pre-revolucionaria que se materialice esa pre-revolución es decir el descontento que hay en las cabezas aunque muchos no se dan cuenta pero reaccionan a lo mejor apoyan al sistema establecido sin darse cuenta que es porque están están hartos de ello pero 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 eso hay un hartazgo general únicamente parece que en España no hay nadie que esté harto del sistema pero en toda Europa hay un hartazgo del sistema están ahora todos en contra de Meloni y Macron ladra contra Meloni Macron Meloni Meloni ha respondido bien le ha dicho que se meta en sus asuntos y que deja en paz a los italianos cosas por el estilo entonces estamos en una situación sumamente interesante para verla no sé si es tan interesante para hacerla porque por ejemplo nos están quitando a las clases medias el nivel de vida lo están rebajando todo esto de la energía de la inflación de todo esto la inflación es el impuesto a la clase que es el impuesto a los pobres porque están empobreciando a la clase media es que además cada vez parece más que la propiedad o que los hijos o que no sé todo en general es propiedad del Estado y pues si te quiere dar algo te lo da y si no pues no te lo da pues si Estados totalitarios solo que son Estados totalitarios que por ahora bueno de todo ahora pero hay quien dice que sí que hay lo que pasa es que hay solo servicios secretos y eso no sé pero que no matan al discrepante le ponen una multa que de momento les interesa el dinero le ponen una multa por lo que sea hay multas en España que son pintorescas son disparatadas y pintorescas para arruinar a la gente porque quieren la clase la clase de dirigentes hoy europeas en general están explotando al pueblo y no digamos ya la sociedad al pueblo con los impuestos con prohibiciones etcétera están robando y los Estados son latrocines son los mandan latrocines de que hablaba de que hablaba Sanabucín de embargo hay mucha gente que sigue creyendo que el Estado pues es el que puede solucionar y tal pero debido al declive del cristianismo con la colaboración de la iglesia pues la iglesia está subordinada al Estado la iglesia a las iglesias protestantes católicas en la ortodoxa en los países eslabos no tanto y sobre todo en Rusia desde luego no hay el ceseropapismo que es una combinación que no vamos a entrar ahora por la cual la iglesia conserva la autoridad espiritual las cuestiones espirituales y el Estado conserva su soberanía en el plano precisamente lo que falta es la figura de la autoridad hoy no hay autoridad hoy se acepta como en Rusia Putin acepta la autoridad de la iglesia de los países musulmanes pero en los países occidentales el problema de occidente de que la autoridad se le quita hasta la autoridad a los padres que es donde empieza y si no hay autoridad la única verdad que es la del poder desnuda en el caso el Estado y que hace lo que quiere la autoridad pues el papá que le pega bueno puede ser que haya un papá que se extralimite o sin querer pero el papá que no le pegue alguna vez a un niño cuando se le merece es que no tiene autoridad la autoridad eso es ya el poder el poder la cuerda pero es el que tiene la autoridad pero se le quita la autoridad se le quita a los profesores se les ha quitado toda la autoridad realmente de esa forma está desapareciendo la noción del bien y del mal porque al final el bien y el mal puede ser una cosa y su contraria de acuerdo con los caprichos de acuerdo con el poder con lo que diga el poder que es lo que se quiere hacer aquí o no les quiere hacer creer la imbécil esta de la ¿cómo se llama? la Montero Irene Montero y sus mariachis hacer creer que la pederastia es buena por ejemplo y ahora ha reformado una ley y tal para agresores sexuales y parece ser que les están asorbiendo les están aplicando menos años etcétera y bueno pues parece que va dándole decimos a los jueces cuando ya le habían dicho oye bueno claro va a pasar esto ellos son los más sabios son los que mandan y además si son idiotas pues todavía más porque el idiota no sabe que es idiota como la mayor parte empezando por el Pedro Sánchez son idiotas idiotas en el sentido de más bien estúpidos que no es lo mismo idiota en el sentido de lo particular son idiotas pero porque son estúpidos idiotas igual somos nosotros en el sentido griego de no políticos por dejar que estos estúpidos nos gobiernen es que nos dedicamos a lo particular nuestro ya nos entendemos de lo otro entonces en el sentido nosotros somos idiotas pero también la transición de idiota que es la de la del tonto en Inglaterra que es lo que pasa que han conseguido por fin tener que es muy interesante lo de Inglaterra un presidente del gobierno un jefe del gobierno indio y el alcalde de Londres es también indio pakistaní el enemigo del exilio en Inglaterra supongo que no que no hay este problema pero ya sabes que Pakistán y la India están Pakistán es musulmán y la India el barbie budista ese señor el primer ministro inglés vamos ha estado en el FMI y a lo que se dedicaba en el FMI era pues a a divulgar o a hacer la propaganda de las CBDCs que son las monedas digitales con tecnología blockchain pero emitidas por el banco por un banco central entonces para hacer de moneda única o monopolística pero además de eso pues que efectivamente pues decir oye pues mira no tienes que consumir esto este dinero porque tiene fecha de caducidad se lo hemos puesto y entonces pues claro de esa forma efectivamente el control es es absoluto sería sería absoluto por parte de no sé que era que era para subir el dinero yo he visto que haya he visto que en algún país no me acuerdo de cuál no sé de Estados Unidos o algún estado no me acuerdo que hay comercios que anuncian que el precio está rebajado de un 10% a los que les paguen con dinero con dinero de papel bueno o oro con dinero con un principio de resistencia al hecho de que supriman el dinero y que todo sea por tarjeta porque entonces ya el control es total claro con medios geotécnicos entonces el momento es interesantísimo lo único que hay que pagar el espectáculo muy caro don Almaciel usted ha escrito en un muy bello artículo que se llama formas de las libertades este artículo se encuentra dentro de la estupenda selección de artículos en la compilación en forma de libro titulada liberalismo coma y liberalismo con i latín que están editados por Molina Gambecha en la editorial Los papeles del sitio y que recomiendo vivamente su lectura como la de todos sus libros ahí en ese artículo dice lo siguiente el fin de los derechos es la protección concreta de libertades previas pues el hombre es un ser libre antes que jurídico la razón de ser de lo jurídico consiste en que como ser libre se relaciona con otros libres con otros libres pudiendo surgir contratos o conflictos y luego desarrolla magistralmente las libertades concretas y las diferencia en libertades personales libertades sociales o civiles y libertades políticas pudiera explicarnos en que consisten las mismas bueno vamos a ver lo primero el derecho y la libertad la libertad es lo que decía antes la libertad es cristiana origen cristiano y el derecho es para proteger eso que es forma parte de la naturaleza humana los rusos los escritores ortodoxos rusos hablan por ejemplo Soloviov de que el hombre no es un ser humano simple sino que eso es para designar una especie lo humano es designar una especie sino que eso es teo humano por eso que hablábamos antes que puede crear etc hay alguno que se pasa y dice teo divino lo cual induce a confusión pero es teo humano entonces el hombre puede crear y es completamente libre en sí mismo pero claro hay más hombres no soy solo yo hay más entonces sobreviene el derecho para proteger mi libertad de la libertad de otros que pueden hacerme daño para proteger lo mío mi propiedad para proteger surge el derecho y para limar las diferencias que pueda haber que pueden surgir por la razón que sea eso pero el derecho interviene solo cuando las costumbres son incapaces de evitar el conflicto porque hay las formas las formas de trato por ejemplo es una forma de evitar el conflicto y como somos educados y discrepamos en algo pues aunque solo sea para ponernos de acuerdo en ir al juez o ir a alguien que dirime y diga bueno pues a ver que pero es una forma de trato que en vez de matarnos o apuyalarnos o bueno pues vamos a otro forma de trato cuando fracasan las formas de trato cuando fracasan la educación en las costumbres entonces cuando aparece el derecho entonces ya interviene un tercero que es el juez que es el que dice pues la razón la tiene usted o la tiene el otro el verdadero juez o con autoridad que tiene ya que el juez tiene autoridad porque ya dice la verdad del asunto porque la autoridad se relaciona siempre con la idea de verdad al que se reconoce autoridad es el que se reconoce como verdadero lo que dice él en expresión va a misa lo que diga Pepito va a misa se le reconoce autoridad no lo que diga fulanito hay que obedecer porque dice eso a la autoridad se le obedece espontáneamente al poder se le obedece porque hay detrás la coacción y la relación de mando y obediencia ¿no? que tiene eso entonces el derecho es fundamental porque media entre es como la lógica de la vida colectiva igual que la matemática es la lógica de las ciencias humanas de las ciencias perdón naturales ahí se utiliza la matemática en todas las ciencias naturales una escala mayor o menor pues aquí es el derecho la garantía de la vida colectiva es lo que lo garantiza que hoy el derecho depende ya ni existe porque es el derecho pero ese es un derecho natural el que se hablaba pero eso ya no porque es el político jurídico y las legislaciones nada más que la voluntad del que manda sí claro después de la revolución francesa las libertades se reciben pues como derechos ¿no? del Estado en vez de ser previos ¿no? en constituciones y etcétera etcétera es más con Napoleón III esto existía mucho Antonio García Trevijano es el inventor del decreto ley del decreto actuaba como un déspota sí en forma de leyes decreto ley tiene forma de una ley ah pero usted es la ley que a mí me da la gana que cumpla usted que me da la gana que usted pues se levante a las seis de la mañana o se acuesta a tal hora y si no pues multa o sanción o lo que sea el decreto ley que hoy se usa noche y noche aquí el el tonto este y yo creo que el psicópata que gobierna a partir con la satisfacción de todas las autoridades o que pasan por autoridades pues saca decreto ley lo que le da la gana sí luego se dice que ratificarlas por el parlamento y tal pero en principio ya hay que hacerlas igual que aquí en España ha sido una canallada con Felipe González al que ahora se al que hay que imponer por las nubes de que los recursos contra una ley ante el Tribunal Constitucional no impide que se cumpla la ley que se diga el cumplimiento de la ley es una oralidad un recurso ante el Tribunal Constitucional contra una ley que se considere inconstitucional pues la ley debe quedar aplazada si lo considera el Tribunal entonces el propio Tribunal tiene que decir pues se admite o no se admite y el recurso porque todo el mundo si no va a protestar por cualquier ley que le molesta o cualquier cosa que y entonces dice que sí que lo admite o que no lo admite si lo admite debe quedar en suspenso esa ley hasta que el Tribunal dice sentencia parece lógico pues no aquí ya no aquí ya la ley hay que cumplirla desde el momento con el plazo de los 20 días para que genera el conocimiento hay que cumplirla a partir de ese momento creo que sigue siendo 20 días porque cómo cambian el derecho continuamente yo ya no estoy al tanto antes era una ley no es imperativa hasta que pasan 20 días el normal sí el abacate o legis pero bueno luego eso es si no se pone un plazo concreto bueno hay veces que se dice pues al día siguiente o tal un año lo que sea bueno pero quiere decir que hay siempre eso el abacate o legis es normal bueno pues aquí ya ya no con las leyes que alguien recuerda es que además pasa una cosa muy curiosa con los decretos leyes porque es que hasta bueno primero que se dice que son por urgencia y por necesidad y no lo son ninguno de ellos eso para empezar y después claro es que están seis meses en vigor o sea pueden estar seis meses en vigor hasta que efectivamente se aprueben por el parlamento entonces ¿qué es lo que puede pasar? que en un decreto ley cambia la ley anterior eso pasó en la ley de arrendamientos urbanos yo no sé si en el año 18 o 19 hubo como tres legislaciones el mismo año porque efectivamente hicieron un decreto ley estuvo seis meses vigente no lo aprobó el parlamento y volvió la ley anterior o sea y así funciona dice usted por ejemplo en una ley de de eutanasia ¿no? pues cuando se resuelve el recurso a lo mejor han trasciado a miles de personas o el aborto bueno digan la ley del aborto cuando se resuelve el recurso del tribunal constitucional por mucha pena que se dé pues han liquidado miles de niños a lo mejor es que disparatado lo de España de verdad es que es disparatado y luego además que pueden modificar la opinión pública que es opinión publicada como decía don Antonio y entonces lo modifican modifican esa opinión publicada como quieran y pública y entonces ya se legitima pues para pasando unos años lo que quieren hacer ¿no? de hecho eso no es solo en España esto está ocurriendo por ejemplo en el famoso sinodo alemán sé que está todavía no concluido pero sí me parece que ya han ido los obispos a decir las conclusiones al papa ahí lo que proponen son modificaciones porque el fundamento es que parece ser la opinión de la mayoría la mayoría puede opinar sobre lo que revela Dios se puede no creer en Dios pero si la gente cree en Dios es que la opinión pública puede modificar lo que se cree que ha dicho Dios por supuesto es un poco la anécdota que ha dicho usted antes de que se fusila a Cristo es imposible sin embargo hasta en la iglesia ocurre eso en la iglesia católica que es la más conservadora entre comillas de de todas las cristianas y la otra dejando aparte la ortodosa en este momento hay también iglesias protestantes que son muy conservadoras son gran parte de las evangélicas de Norteamérica también en Europa lo que subsiste de las evangélicas son muy conservadoras conservadoras en buen sentido de que dicen bueno si esto es la revelación pues no podemos hacer nada es así no podemos hacer nada pues no ahora en el sídolo también lo que hay detrás es cambiar costumbres sexuales etcétera porque es la la opinión de la mayoría contra la ley revelada son cosas disparatadas hombre hay algún punto que sí que es el de la ordenación de las mujeres que eso no está dicho eso no no está dicho en ninguna parte que las mujeres no pueden ser sacerdotes pero es una tradición que parece que hay que observar y que está bien y además hay argumentos algunos poco pictores con de acuerdo que una vez he leído a un teólogo alemán muy buen teólogo Schemaus Schemaus decía planteaba el tema de que es una sacerdotisa es muy guapa se le puede llenar la iglesia pero no de fieles sino de admiradores pues qué sé yo no sé a Rita Hayward ejerciendo de sacerdotisa por mi piadosa que fuera y todo lo que quiera no es la persona a la que te refiere pues habría mucha gente que iría hombres sobre todo a lo mejor no había mujeres que también ocurriría a lo mejor estaría llena de hombres que no iban por la misa iban por verla a ella el pájaro espino y eso el pájaro espino digo claro claro eso que no hay sentido común que es lo que se está perdiendo porque claro además lo que se quiere es una libertad sin fundamento alguno entonces claro al final no hay responsabilidad tampoco y por lo tanto hay un ataque brutal contra el sentido común por los medios de comunicación en primer lugar pero el sentido común es algo que hoy no sé se pone la picota el mejor ejemplo es las cosas que dice la talite de Nere Montero ya vi cuando dice cuando abre la boca es algo es algo sin sentido sin sentido lo que se le ocurre a ella no sé por qué no creo que alguien se lo diga porque ella es suficientemente idiota que también hay en ese caso y en otros juega la erótica del poder el que tiene el poder tiende a sentirse como vestido de sabiduría y de todo también ahí es el juego de en fin hay muchos factores que intervienen en la política que el hombre de estado es el que no se deja ganar por la erótica del poder piensa fríamente calcula se puede equivocar eso es otra cosa pero piensa fríamente piensa su objetivo piensa lo que tiene que hacer y maneja la maneja la política para conseguir el objetivo ese bueno o malo pero ya hombres de estado y gobernantes ya lo que queda sobre todo son políticos profesionales de partido esta tarde con alguien hablando de de los partidos que además conoce muy bien la vida de los partidos una persona que conoce muy bien la vida de los partidos y le decía mira el 80% o más son gente que va buscando solucionar su vida le importa un bledo la política en sí misma le importa un bledo la nación le importa un bledo todo lo que quiere es ganar sus habas y hacerse rico si puede como está ocurriendo en todas partes hoy no hay en Europa ningún político que no haya salido que haya estado que haya tenido el tiempo suficiente y que no haya salido enriquecido de la política aquí bueno no hace falta hablar el propio González por ejemplo no sabe lo que tiene pero por si acaso tiene tres nacionalidades la española la dominicana y no me acuerdo cuál es otra por si acaso tiene a lo mejor que escapar o yo que sé y por eso apoya a lo mejor por eso apoya tanto a Pedro Sánchez porque tan tonto como el Pedro Sánchez no es es un listillo pero no es tonto como el Pedro Sánchez pero pero igual que este pues doscientos mil todo el mundo conocerá a alguien sabrá de alguien que ha ido a la política y ha hecho rico y ese sí y probablemente hombre el ochenta por ciento él decía bueno el ochenta por ciento eso pues creo yo eso habría no será muy exacto serán más o serán menos él creía que eran más pero no es necesario tener esa quiero decir no es una consecuencia necesaria del sistema del estado de los partidos que efectivamente al estar subvencionados y ser órganos institucionales del propio estado tengan que ser así para que la correa de la transmisión de la corrupción siga haciendo moverse la máquina la mega máquina es que lo que se aplica hoy a todos los partidos todos los partidos acaban en manos de oligarquías esto es la ley de Nietzsche la ley de hierro de la oligarquía la ley de hierro de la oligarquía Robert Nietzsche lo explica muy bien estudiando precisamente la socialdemocracia alemana y ese es una oligarquía por cierto estupendo estupendo libro que tiene usted con ese título que se llama la ley de hierro de las oligarquías está editada en ediciones encuentro por si le interesan a los oyentes si es mío por supuesto que es estupendo eso es lo que hago ahí es exponer algo que yo creo que tiene un mérito ese libro y es que recogen un título algo de lo que se habla pero que no hay un libro que se titula así lo de hierro de las oligarquías luego sí que también complemento un poco con esa ley de hierro de las oligarquías yo le suelo ir al profesor Bastos muchas veces que dentro de los propios aparatos de los partidos también funciona dentro a la vez una anarquía entre los componentes de los propios partidos que por cierto ya que se acusase eso me podría decir que yo lo he conocido pero creo que tiene un blog desconozco bueno yo suelo ver vídeos de él y en varios canales pero en un blog yo no yo no no conozco porque no me manda alguna vez si puedo yo enlazar con él yo no le conozco la verdad pero vamos puedo buscar información de ese blog que está usted diciendo y a ver si efectivamente pues no sé puedo buscar que tiene algún blog pero yo he puesto el nombre de él y no me sale nada quizás yo porque soy muy manitas para vamos manitas al revés pero me gustaría porque además tenía hasta su dirección y perdió todo por manejo del ordenador y que es un hombre muy interesante sí 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 don Almacio pues yo quería preguntarle también bueno en el sentido del pensamiento al político de don Antonio García Trevejano expresado en su en su libro teoría pura de la república que se puede adquirir en la editorial MCRC y que también recomiendo vivamente su lectura en ese sentido ¿qué es la libertad política colectiva don Almacio? pues que no basta que yo tenga libertad política yo solo porque entonces si yo soy el único que tiene libertad política enderezo a todos sí él decía que solo se podía ser libre con la libertad de los demás en ese sentido la libertad política es que todos él lo sacaba de Bakunin que tiene una frase muy parecida sí en Dios y el Estado Bakunin que eso es verdad el arraquista Bakunin pero es verdad si mi libertad yo no soy libre porque perdón si la libertad de los demás ya no soy libre porque entonces ¿qué sentido tiene ser libre si soy yo solo? pues soy el monarca absoluto el jefe o lo que sea que lo que ocurría eso lo decía muy bien Hegel no sé si lo sacaría o no decía que en la antigüedad pues solo era uno libre el déspota y luego en Grecia empezaron a hacerlo algunos y luego con el cristianismo ya todos son libres porque si no si no son libres los demás pues ¿qué significa mi libertad política? pues que yo tengo libertad para porrear y ahora hemos vuelto otra vez a que solamente son libres unos pocos que son los partidos son los componentes de los partidos políticos estatales las elecciones ya sobran bastaría elecciones para elegir ¿a quién elige usted? al señor Sánchez al señor Feijó al señor bueno los que sean los capos de los partidos son mafias ¿a qué mafia prefiere usted? ¿la mafia del señor tal o del señor cual? y dejarse de votar listas de y y suprimir todos los políticos ¿sabes? que se ahorría mucho dinero mucho robo y mucha cosa que esto que estamos hablando es que es general en toda Europa si oye ustedes emisoras alemanas francesas libres no cualquiera o italianas o eso está todo el mundo harto de los políticos todo el mundo se está dando cuenta de que no es más que eso que ir a la política para robar es que no va a robar para hacer sus caprichos como Berlusconi para también para ganar más dinero pero al mismo tiempo ya para sus caprichos pues realizarlo tienen dinero tan aburrido se dedican a la política y a enredar y vamos a ver si consigo esto como que juega al ajedrez o que juegan solitarios o yo que sé una cosa así es que la política hoy está completamente podrida en Europa está completamente podrida quizá hay algún sitio porque está en Suecia parece en Suiza perdón en Suiza que se consideraba un un islote parece que también ya la corrupción empieza a mandar según dicen son regímenes corruptos que por eso la Unión Europea tiene que terminar no sé cómo tiene que terminar todo esto o bien que manden los musulmanes que por eso quieren traer los musulmanes Macron quiere traer todos los musulmanes que pueda en España parece que estos también quieren atraer musulmanes bueno a mí no me parecería mal que mandaran los musulmanes acababan con las distinciones entre todos y todes y todas las cosas aparte a muchas las meterían en la ley a otros a lo mejor les castraban puede ser no sé o les aplicaban la eutanasia un partido un partido musulmán en España serio no pagado por el gobierno aunque cobrara del gobierno pero porque la ley tiene que cobrar todo pero a lo mejor tenía cierto éxito en España porque la ley diría estos van a meter en vereda unos cuantos gols porque hay por ahí porque en el fondo son golferías para chupar para hacerse ricos no son que muchos de ellos no son tan tontos como aunque hay muchos tontos para creerse lo que dicen yo no me creo que haya políticos que en Barlaska se crea lo que dice muchas veces no creo que sea tonto como juez era un buen juez pero entonces la erótica del poder si es por complacer al jefe y por qué y un partido musulmán metería en vereda a mucha gente por lo menos una temporada que mandaron durante dos años no antes musulmanes en un año son muy expeditos en un año se solucionaban apartaban de la vida pública a un montón de gente no sé cómo el procedimiento pero lo apartaban Don Dalmacio este aspecto de la libertad con todos o eso que solo se puede ser libre con la libertad de los demás está basado en la lealtad efectivamente con los demás de poder participar todos libremente en la cosa pública no en la fe en la red pública perdón no en la fe ni en la fidelidad ni en la lealtad eso es la fe ni la fidelidad es otra cosa en las regiones privadas el amigo el amigo digamos ya en la familia que lo de la pojera lo ha habido al padre al hijo pero es la lealtad en política es la lealtad no es la fidelidad la fidelidad es en el gobierno de los amiguetes es una forma de oligarquía siniestra que en parte la que tenemos aquí todos los asesores todo esto que nombran en gran parte es para beneficiar a amiguetes y en cierto modo también en el sistema económico de capitalismo de estado también conformador de ese clientelismo capitalismo de estado es una vergüenza que aquí para nombrar y sale muchas veces una gran empresa pulanito o tal presidente hay que contar con el gobierno ¿por qué? pues la empresa pone de presidente o de lo que sea pone a pulanito pues porque le parece la empresa privada prefiero la pública claro tiene que ser el político que nombra a su amiguetes de turno claro y luego y luego aparte ¿qué pasa? que efectivamente si estás con la cuerda del poder pues las leyes se te van a aplicar seguramente de otra forma entonces se pierde la autoridad judicial pero como no hay independencia judicial queda como lo que es un mero agregado de poder ¿no? del estado ¿no? dirigido porque los jueves tienen que aplicar las leyes en vigor y entonces por muy íntegros que sean o se van de la judicatura el que pueda si puede vivir de otra forma o bien tienen que aplicar esa ley y al aplicar esa ley sin quererlo leyes corruptoras muchas de ellas o se corrompe también todo acaba contagiando en Europa hay que rehacerlo todo la política hay que rehacerla de arriba abajo completamente porque se ha instalado una clase política que ya también quizás no solo dejando aparte el caso de España y quizás también por inercia porque lleva mucho tiempo en el poder desde la segunda guerra mundial por lo que mencionaba usted hace un momento el estado de partidos pues se van heredando tales costumbres creando costumbres acomodamientos etcétera y entonces quizás por eso se autodegradan bueno es la ley que lo decía ya también Pareto que las oligarquías acaban cristalizando Pareto o también Christopher Leisch o todos estos conocidos que las las élites las sí, élites que empieza como élites las oligarquías acaban degradándose por la herencia etcétera como pasa por ejemplo muchas veces en la vida económica pasa muchas veces que alguien un empresario que sale de la nada hace un gran capital hace un gran consigue un gran capital tiene un gran capital una gran empresa etcétera y luego generalmente la tercera generación el sucesor ya no vale lo mismo el nieto menos todavía y además como son nietos e hijos han sido mimados por los papás ya no y a la tercera esa fortuna se han evaporado generalmente si no se han evaporado pues se han convertido en fortuna que ya no llama la atención y lo mismo pasa en todo la herencia es muy peligrosa la herencia de sangre es muy peligrosa en política en política cuidado no en la vida privada la vida privada es otra cosa es el respeto a los padres en política es muy peligrosa la herencia por ejemplo en la monarquía en España pues sale Carlos II y entonces pasa lo que pasa es un Carlos II sale un rey que es más incapaz etcétera pues el otro o sale tonto como enfermo como el Carlos II que se ha repetido en muchos litios eso por eso la herencia en política no debe existir es más si hay constitución debería prohibir que los hijos se le daran cargos o algo así en nietos sobrinos de los padres políticos debe estar prohibido porque además es una tendencia por ejemplo en Argentina sí en Argentina lo que ocurrió con Perón en la que ha ponido su mujer pero luego dejó como heredera a su segunda mujer que era una buena mujer pero que de política no tenía ni idea bueno y acabó pidiendo fila al ejército porque aquello no funcionaba porque el sistema era presidencialista en Argentina pero en Norteamérica pues la Clayton ha querido heredar ya quería heredar a su marido y los BAS se han heredado un BAS heredó un hijo heredó eso sí en un estado particular al BAS que venían heredándose prácticamente en política es peligroso porque a lo mejor el primero sí es una persona con cualidades con buen estado buen político y eso pero eso no garantiza que el segundo lo sea aquí en España como siempre innovamos y la herencia se da en vida y al cóndice que esto viene de atrás el problema de España hay un historiador hay como como se llama que es amigo mío además pero Suárez Luis Suárez Cordobés 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 no me acuerdo ahora hombre es muy amigo mío que hace tiempo que no lo veo no sé que estará mal bueno hay un historiador que tiene escrito que el problema de España la España moderna y en general siempre sobre todo la moderna ha sido la clase política la clase política ha sido siempre muy endeble efectivamente se ha basado en herencias se ha basado en todo esto no como creo que por el ejemplo de la francesa que es una clase más estable mejor que en fin que eso tiene que ver con que esos españoles son poco políticos que que priva más lo privado que la política se va con idear de lo privado puede ser pero el hecho es que la clase política española ha sido siempre bastante mala menos cuando ha habido algunas dictaduras que han metido a la clase política en vereda entre son dictaduras más o menos en vereda como se llama esto no me acuerdo bueno no me acuerdo ahora ¿Antonio Espino? no es un historiador historiador de contemporáneo me parece ¿Del Junco? ¿Cómo? ¿Del Junco? no, no no sé no sé no sé no sé de Córdoba de Córdoba que estuvo en Valencia luego yo creo que estaba en Sevilla o Córdoba no me acuerdo cuando es que se jubiló en Córdoba o en Sevilla no me acuerdo ¿Dónde Almacio? además de este aspecto ¿no? de la libertad con todos ¿no? hay otro aspecto en la libertad política colectiva como libertad positiva o libertad para ¿no? que es la facultad de todos los verdaderos ciudadanos si se quieren llamar así para elegir controlar y muy importante poder deponer en cualquier momento a las personas que han de ocupar los cargos políticos en el Estado ¿no? en cierto modo esta sería la única garantía posible ¿no? de las libertades personales ¿no? las libertades personales es la libertad básica es la libertad de pensamiento la despreción de poder mover la voluntad por donde quiero etcétera etcétera pero choca con las libertades sociales o cívicas mi libertad personal no consiste en hacerlo como nada gana sino que la libertad de pensamiento se transforma en libertad social o cívica yo diría quizás cívica casi mejor porque la palabra social tiene muchas connotaciones y yo diría casi cívica es mejor libertades cívicas que es que mi libertad personal es libre y cuenta con la libertad de los demás su conducta su comportamiento lo que piensa etcétera tiene que tener en cuenta a los demás por ejemplo no ofenderles al expresarme yo no me refiero a los delitos de odio que eso es un invento eso lo regula la cortesía las ofensas de palabra la regula la cortesía eso no salvo que sea yo un insulto etcétera en causa de daños públicos al final está muy fundamentado en la propiedad quiero decir yo si por ejemplo me quiero expresar al final necesito una propiedad para poder realizar esa expresión mi libertad personal se proyecta a que yo tenga bienes propios bienes propios que es lo que me hace independiente económicamente Heiler Velo tiene un libro muy interesante el estado civil el estado civil que dice que se coarta la libertad económica se coartan las demás por eso aparece por ahí el distributivo inglés por Velo por Chester etcétera de que todo el mundo el ideal el ideal el ideal el mundo fuera propietario de manera que pudiera ser independiente para el ideal que perseguir un ideal no es ideológico hay un párrafo si le parece que lo voy a leer porque es de su libro que he comentado antes recopilación de artículos liberalismo y liberalismo hablando del estado servil Hilarie Velo dice que es aquel en que quienes no poseen los medios de producción se verán obligados legalmente a trabajar para quienes los poseen recibiendo a cambio la seguridad de la subsistencia y al final lo que dice es que deviene el único propietario es el estado al final los beneficiarios son los gobernantes y los los perceptores de rentas estatales al final un poco lo que quieren ahora dándole un poco una vuelta de rosca a este concepto ya es que ni siquiera nos quieren o sea o nos van a ver obligados a trabajar sino que están pensando en poner una renta mínima de subsistencia para efectivamente podernos tener controlados ¿no? Entra en la autopsia porque no hay que trabajar alguien tiene que trabajar y no son ellos los que van a trabajar precisamente los que mandan esa es la utopía utopía demagógica que la utopía hay que seguir entre las que son demagógicas y no demagógicas porque hay utopías discutibles como tal las utopías rechazables diría yo política política es muy peligrosa la utopía la ideología pero hay utopías que son demenciales que son estúpidas que son o que son demagógicas para captar votos nada más y esa es una utopía para captar votos pura demagogia y claro sobre todo la gente joven van dirigidas generalmente la gente joven también ahora a los pensionistas pero a la gente mayor que se haya jubilado o se va a jubilar etcétera pero a los jóvenes es claro me se ilusionan que les den a lo mejor 400 euros al mes porque la familia de clase media no duda es que les pueda dar a un chico joven a los 16 y 17 años o para decir que le pueda dar 400 euros al mes ahora se están dando unos bonos de 400 euros para los jóvenes y tal pues para que compren juegos y tal pues aparecen aparecen en en las páginas web de estas de compraventa pues aparecen ahí y además te lo ponen oye nuevo sin precisar del bono de los 400 euros y ahí lo venden pues eso lo venden los chavales lo venden por Wallapop una locura lo que está pasando en este país es que es increíble 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 es para y además que no hay aquí un Valle Inclán o algo así que es increíble porque es una estupidez tras otra yo cuando abren la boca un ministro o un no digamos ya el Pedro Sánchez es que procuro no oírlo porque es que me pone o me suleva porque suelen ser tonterías todo no son tonterías es demagogia pero lo más barata y me burla y si no pues es es insultar a alguien que no tiene nada que ver con la política esto esto es una para ellos esto sería una cochiquera si no es que además las tertulias políticas y tal al final no van a lo sustancial y parecen salsa rosa o parecen no sé parece están controladas de una manera o de otra por el gobierno por el gobierno con el turno claro porque por eso los repartos que hacen es que sí se dice pero luego no tiene consecuencias todo todo está controlado es que españa es un estado totalitario tiene lo que no se da cuenta la gente es un estado totalitario y aquí todo está controlado por el estado cuando si usted es libre para hacer lo que quiera pero si hace esto si se está limita aquí multa por ejemplo y multas además las multas que que figuran según he visto en la ley está de los animales estos son los animales son una animalada creo que además también y luego obligan no les dejan quemar matojos a llevar un libro de vacas de la salida y entrada de las vacas que también había no sé si lo han quitado eso había ya un libro para los que criaban compraban cerdos para matar me parece que era así pero y ahora no donde lo habían comprado cuando cuando lo mataban cuántos kilogramos pesaban y entregarlo a la autoridad pertenente eso solo se explica para dar como método para dar trabajo a cosas de estas a los millones de funcionarios que hay que son la mayor parte sí que encima además no tienen ni idea normalmente de lo rural son urbanistas además son gente que no se les puede también a la mayor parte no se puede culpar de nada es gente que necesita trabajar bueno pues mira conozco un concejal conozco un diputado conozco a experiencia con los palotes que me puede dar un enchufar pues mira me voy a ganar la vida aunque sea no haciendo nada pero cobro el sueldo no les dejan no les dejan la tengo que mucha gente ya no tiene familia ya no tienen natalidad que es gordísimo es gravísimo pero sin embargo los gobiernos les importó el empor el empor el empor el empor que además usted creo que comenta bastantes veces que hay una frase de Hannah Arendt que dice que la natalidad es la base de la política al final pues claro señor gente que además siempre se ha considerado que la población es una riqueza para el país que la tiene cuanto más población que es verdad además económicamente también es verdad que cuanto más población lo explica Haye cuanto más población más posibilidades hay de división del trabajo que la división del trabajo favorece el aumento de nuevas eso que se llama ahora la de desarrollo la división del trabajo pues la especialización facilita eso que no tiene su lado bueno y su lado malo como es lo que decía Ortega sobre el especialista que es un ignorante de aquello que no que se sale de lo que sabe pero que tiene su parte buena como casi todo que el especialista pues es el que impulsa la economía la innovación etcétera etcétera la especialización perdón no el especialista Hayek Hayek era era bastante anti-malthusiano y además lo que decía es que claro que vamos que la historia pues se había refutado ¿no? a lo que decía Malthus porque la técnica había hecho y seguiría haciendo y bueno las nuevas materias primas que iban saliendo que se iban descubriendo etcétera etcétera pues hacían falsa la versión de Malthus ¿no? No, no es por eso que Erick en el caso él sostiene que a mayor población mayor posibilidad de especialización por lo cual se impulsa la se impulsa el crecimiento económico el desarrollo económico cosa que es verdad que no tiene en el Sáhara que en el Sáhara se despoblado no puede haber como no hay población no puede haber especialización en lo que se puede especializar allí eso es evidente pero tan evidente que la prueba es que no la hacen en la leche no la hacen casa por eso que es evidente no la hacen casa les digo que es evidente no se la hace ya casa sí don Almacio pues no sé si yo creo que ya habríamos acabado no sé si habría alguna cosa que quisiera usted las preguntas que tenía no yo no muy bien pues si le parece vamos a finalizar esta sesión ha sido un placer como siempre y para el mí también encantado y además de hablar con usted muy bien muchísimas gracias bueno hasta luego un abrazo hasta luego